Tenemos varios canales muy molones Porque salgo yo Si mira Suscríbete y serás del Team Noanti Un guerrero o guerrera poderoso Y atronador Muy buenas chavales, soy Vitroner y estamos aquí en Roblox Hace unos días empecé una nueva sección de códigos Ya sabéis que en el canal nos gusta traer promocodes, ítems gratis, eventos Y ahora también traemos códigos para juegos Para que seáis los más pros y tengáis todas las cosas extras que ofrecen los códigos De hecho hemos subido códigos para varios juegos como Kitty, Anime Fighting Simulator y Arsenal Los podéis encontrar en el canal Y ahora vamos con más códigos Pero cuidado, muy atentos En el momento que subo este vídeo los códigos aún funcionan Tenéis que aprovecharlo cuanto antes Si llegáis al vídeo de aquí unos días puede ser que alguno de los códigos ya haya dejado de funcionar Pero para eso os dejo mi web Os la dejo aquí abajo en la descripción y en el comentario fijado Donde tenéis el enlace directo de todos los códigos que están funcionando Así que esto es muy importante chavales A veces me decís ¿Los códigos no funcionan? Bueno, en el momento en que yo subo el vídeo siempre están funcionando Así que si dejan de funcionar lo estaré actualizando en la web ¿Y que cómo se llama esta sección? Bueno, pues se llama ¡Vitrocodes! Es que me encanta este opening chavales Venga va, espero que todos los códigos de esta sección os sean muy útiles Y ahora sí ¡Vamos con los códigos! ¡Vamos! 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 Ok chavales Pues espero que os vayan muy bien estos códigos Y los disfrutéis al máximo Y nada más Hasta aquí hemos llegado Si os ha gustado el vídeo Darnos un like atronador de esos tan potentes que nos gustan Y no olvidéis suscribiros para no perderos ninguna de nuestras novedades ¡Nos vemos!